¿Qué es el Viernes de Verdades Financieras? En general hay muchas resoluciones que envuelven nuestras finanzas. Una de las favoritas es, por fin, ya me cansé, quiero salir de deudas, quiero pagar mis deudas, quiero estar libre. Entonces la pregunta es, ¿en qué orden pago mis deudas? Mi esposo y yo, el método que usamos es el método de la bola de nieve de deudas, en inglés, el debt snowball. ¿Cómo funciona eso? Vas a hacer una lista de todas tus deudas, desde la más pequeña hasta la más grande. O sea, la deuda con el balance más pequeño va a ser primero en tu lista, la última va a ser la deuda con el balance mayor. Incluye todas tus deudas, excepto la hipoteca. Entonces lo que vas a hacer es, vas a atacar esa primera deuda con toda la intensidad que puedas para pagarla rápidamente. Entonces, si es cierto, no haces sentido matemático, pagarlas en este orden, porque hace más sentido matemático pagar la deuda con el interés más alto. Pero oye, tu problema no es la tasa de interés. El problema que tenemos es, es que tenemos muchas deudas. Y cuando empiezas este viaje hacia la libertad financiera, necesitas unas victorias rápidas, ¿para qué? Para ganar ese momentum, esa confianza que te va a dar más ánimo y más ímpetu para pagar tus deudas. Así que, ataca esa primera deuda con mucho ímpetu, con venganza, con intensidad. Y entonces así, vas a poder ganar con tu dinero y llegar a la libertad financiera. Muchas gracias por escuchar hoy y recuerda que siempre hay ayuda y esperanza para tus finanzas.